A mí me parece que el presidente está prevaricando y está prevaricando la señora canciller Claudia Blum porque estamos hablando de una persona que no sólo es prófuga de la justicia sino que fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 o a 17 años de cárcel luego entonces la obligación constitucional y legal del señor presidente y de la señora canciller hace parte de sus funciones legales y constitucionales es tramitar adecuadamente la extradición de una prófuga de la justicia colombiana y lo que está haciendo el gobierno con solicitar la extradición de una manera incorrecta, inadecuada que hace inviable que esa extradición se produzca es sencillamente un engaño a la constitución y a la ley y a sus obligaciones constitucionales como mandatario de los colombianos yo hago parte de la Comisión Segunda del Senado y estos asuntos de las relaciones internacionales son del objeto de nuestro control político y ya lo habíamos dicho, esta manera como Colombia se comprometió en un cerco diplomático que ha terminado siendo un circo diplomático frente a Venezuela, rompiendo todo tipo de relación con Venezuela y con Maduro es una estrategia, fue una estrategia equivocada, se inventaron el famoso concierto humanitario que fue un fracaso, luego se inventaron o al mismo tiempo el grupo de Lima que también terminó siendo un fracaso lo dijo además en su conversación grabada, no se sabe cómo, Pacho Santos con la actual canciller de la república pero quiero recordar lo siguiente, mire, hasta en los momentos más duros de la relación entre Estados Unidos y Cuba en plena guerra fría, en pleno momento del bloqueo siempre Estados Unidos mantuvo una oficina de negocios en La Habana y el gobierno cubano mantuvo una oficina de negocios en Estados Unidos de tal suerte que aquí lo que hemos hecho es un espectáculo de equivocaciones que yo creo que deben ser censurados por la sociedad colombiana y debemos exigirle al presidente que tramite la extradición de Aida Merlano es que allá iba, entonces cuál es la salida o el mecanismo que tendría que realizar el gobierno Iván Duque porque si es coherente, pues él no reconoce a Nicolás Maduro entonces qué es lo que tiene que hacer pero si Maduro le está diciendo, solicíteme la extradición a mí no se la solicita Juan Guaidó lo dijo anoche el fiscal en una entrevista que le hicieron en otra cadena radiada a ver, pero Maduro le dice que sí o no ¿Quién capturó a Aida Merlano? pues la policía creada por Maduro ¿Quién tiene hoy a Aida Merlano? pues la fiscalía ¿de Maduro? de la institucionalidad que preside Maduro ¿Quién decide sobre si manda a la señora Colombia sí o no? pues Nicolás Maduro entonces qué diablo hacemos pidiendo eso a Juan Guaidó y si uno pensara perversamente digamos entre comillas uno podría decir que entonces le solicitaron la extradición a Juan Guaidó para que no extraditen a Aida Merlano y no le cuente a la justicia colombiana pero será que ¿será en enero que podemos hilar tan delgado como está haciendo aquí Antonio Sanguino? digamos ¿es algo premeditado del gobierno Duque para no saber la verdad que tiene entre las manos Aida Merlano? ¿o es simplemente que en realidad Duque piensa así? ¿o no piensa? yo digo lo siguiente eso que estás diciendo Antonio es una posibilidad es que son tan perversos que todo lo calculan para proteger toda esta ladronera que abandonó, traicionó a Colombia ojalá si logramos que la extraditen utilizando como dice Antonio y como dicen las normas los canales diplomáticos de solicitud de extradición con los documentos anexos y Maduro no la deporta toca cuidar a esa vieja porque esa vieja corre peligro aquí hasta que la peleen eso aquí no tienen hígados porque es que vuelvo y repito se cae el 40% del establecimiento politiquero de Colombia cuando ella ya está la ley la ley